al juzgado. Lo único que tienen que hacer es anotarse y darnos su firma con su credencial de elector. Es muy importante que estos presidentes que robaron, estos expresidentes, no se vayan impunes desde Salinas hasta Peña Nieto, paguen cuando menos que se le quiten todo lo que robaron. Lo único que necesitamos es que nos apoyen con su credencial de elector y su firma. Estamos juntando, ya van más de un millón de firmas, pero nos están pidiendo dos millones. Al principio había colas y se fueron muchas hojas de aquí, en el Zócalo, en Coyoacán, en varias puertas de la República. Llegamos a un millón doscientos y empezó a ser más lenta la recolección de firmas, porque mucha gente que sí está preocupada, firmó rápidamente. Entonces, quiero invitarlos todos los domingos, estamos aquí, lo único que tienen que traer es su credencial de elector y regalarnos una firma para que sean enjuiciados estos expresidentes, que son unos ratas que dejaron al país herido de muerte, que la verdad ha costado mucho trabajo sacarlo adelante. Entonces, inviten a sus compañeros, a sus amigos, todos los domingos de once a dos de la tarde, estamos aquí juntando firmas para enjuiciar a los expresidentes, de Salinas hasta Peña Nieto. Lo único que tienen que traer es su credencial de elector. resulta que esto que estaba yo viendo ahorita en las redes, que parece ser que era un tipo loco el que rompió el águila, pero en el momento que lo atraparon, dijo que le habían pagado por hacerlo. Entonces, esperemos que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, porque de no saben dónde llegaron abogados a pagar piensa y a sacarlo. Eso quiere decir que hay alguien detrás. Ojalá la investigación se haga profundamente, porque el daño hecho al patrimonio nacional es muy grande. El águila real es hecha de una sola, el águila republicana, perdón, es hecha de un solo, de una sola pieza de mármol. Si ustedes recuerdan, ya la habían roto hace muchos años el pico al águila y costó mucho trabajo restaurar el puro pico. Ahora le rompieron la cabeza y las alas. Es infame, porque yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le sirve? Nadie me ha podido contestar. ¿A quién le sirve que destruya nuestros monumentos históricos? ¿Quieren dañar a Andrés Manuel? ¿De qué manera pueden dañar a Andrés Manuel? Rompiendo nuestros símbolos. No se vale. El Hemiciclo de Juárez es un monumento histórico invaluable. No tanto por su costo que en sí el mármol es carísimo, sino por la arquitectura que tiene. Mucha gente, mucho extranjero llega y se retrata ahí. Anoche, a las cuatro de la mañana, vino un tipo con un marro y destrozó el águila real. Lo alcanzaron a agarrar el águila republicana. Alcanzaron a atraparlo. Estaba en el MP y de no sabe dónde, les digo, llegó un abogado a defenderlo. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Además, pinterrojearon todo el Hemiciclo. Como pueden ver, está todo, trataron de borrarlo en la mañana muy temprano, pero queda ahí la mancha. No sé si han visto, han logrado ver, cuando quitan, cuando están arreglando el ángel de independencia, cuando entran, quitan una tabla para entrar. Y se ve que no está quedando igual. Dañaron mucho la cantera. Ha tenido que cambiar un poco el color de la cantera, porque al estarla limpiando, se maltrata la cantera, porque la cantera absorbió la pintura y han estado teniendo que tallarla y queda muy diferente. O sea, el daño es tremendo. Dejen ustedes el dinero. Como les decía hace rato, hay gente que dice, les duelen más las paredes que las mujeres. No, no, no es cierto. Pero, ¿qué puede ganar una mujer con que hagan estas destrucciones? Duele ver el Hemiciclo así. Duele. Más nosotros que tenemos 14 años aquí y que cada, eran nuestras oficinas y que por respeto a que lo limpiaron y lo arreglaron, nos venimos hacia el frente. Duele que la gente no entienda la importancia de nuestro patrimonio nacional. Es nuestro patrimonio. Es lo que nosotros heredamos a nuestros nietos. Es la historia de México plasmada en un monumento. El que no lo entienda así, el que diga, te importan mal las paredes y los monumentos, que la gente no entiende. Es una cosa muy diferente. Como les decía hace rato, nosotros logramos el cambio. De este país, sin rayar ni romper nada. Lo hicimos. Lo hicimos a base de caminar, a base de protestar, a base de ir casa por casa, de ir con la gente. A base de estar aquí cada domingo desde hace 14 años, hablando y tratando de convencer a la gente que el cambio era necesario, que nos estaban robando, que nos estaban llevando a un despeñadero. Y lo entendió la gente y por eso 30 millones votaron así. Pero ahora, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerden la vez que vino el venezolano cuando Hugo Chávez ya estaba en el poder y que nos dijo, no camarada, ustedes van a ganar, pero la lucha va a empezar cuando ganen. Porque van a salir los de la derecha con todas sus viejas mañas, con todas sus cochineros, a quererlos destrozar. Ahora estuvimos en una plática acá en la Biblioteca México que presentó su libro al Fisgón sobre Gustavo Madero. Muy interesante la plática porque decía cómo los medios habían destrozado a Madero a base de burlarse de él en los periódicos. Eso fue que estaban imparcial, varios periódicos de la época lo minimizaban y se burlaban y el pueblo cayó, cayó en despreciar a un hombre que era democrático, que quería el cambio y tuvo varios errores Francisco y Madero y lo aprovecharon. Entonces, ahorita una señora me dice, hablen con Andrés Manuel, que apoya a las mujeres este lunes porque están con todo en las redes en contra de él diciendo que no las apoya. ¿No las apoya? Primera jefe de gobierno, no, de gobernación, la primera mujer en gobernación. La primera en la Secretaría de Energía. El gabinete tiene incluidas muchas mujeres en las cámaras tanto en la Cámara Legislativa como en la Cámara de Senadores como la de Diputados, la mayoría son mujeres y no las apoya. ¿Qué quieren de Andrés Manuel? ¿Qué quieren que haga? Ahora, dice, vamos a salir a marchar las mujeres el ocho de marzo, las mujeres, todas las tías de morados y las que estén a favor del aborto con un pañuelo verde. Que no se presente ni un hombre, ni periodista, ni policía. Que sean puras mujeres. Porque hombre que se acerque o se asome, lo vamos a agarrar a palos, dicen las encapuchadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, o sea, así no, así no. Todos podemos marchar y todos, si de veras es una 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 lucha por una igualdad, una no violencia, ¿por qué ser violentas? ¿Por qué hacer eso? Ese domingo, por supuesto, nosotros no vamos a tener asamblea, es el ocho de marzo, que es en dos domingos, porque aquí van a tener que cubrir, por miedo a las encapuchadas, van a cubrir este edificio que es histórico, el Palacio, el Monumento a la Reunada. Digo, el Hemiciclo Juárez, Bellas Artes, van a poner tablones a lo largo de toda la avenida, porque va la marcha del Monumento a la Revolución al Zócal. ¿Y con eso se remedia? No. Señora, ¿qué ganaron con destrozar el águila republicano? Estoy en desacuerdo. Exactamente. ¿Qué ganan? El presidente no puede hacer todo. Exactamente, señora. Ahorita, hace rato, les dije a los compañeros, la educación es en la casa. Tú a tu hombre no lo haces un machito, lo haces una pareja, un hombre que sirva y se integre a la mujer, un hombre que sirva, que se sepa hacer de desayunar, de comer, que sepa planchar, que sepa lavar. Un hombre que sepa que si se busca una pareja es para que entre los dos levanten un proyecto, una vida en común. Y una señora me dijo, pero eso lo tiene que hacer el gobierno, el gobierno nos tiene que educar. Una señora me dice eso. ¿Cómo es posible que le pasemos el golpe a una mujer, al gobierno, cuando somos las mujeres las que yo en mis tiempos, nosotros éramos seis, tres hombres y tres mujeres. Mis hermanos llegaban, hacían la tarea y se salían a jugar. Nosotros no, las mujeres, teníamos que lavar los trastes, teníamos que lavar la ropilla ahí que salía y hacer qué hacer antes, después de hacer la tarea para poder salir a jugar. A los hombres no les obligaban a hacer eso. Esa era la educación que tenemos metida dentro de nosotros porque ellos eran hombres. Incluso mi papá decía, y miren que era un buen padre, tus hermanos tienen que hacer carrera, ustedes no porque ustedes se van a casar. Estudien algo corto, una carrera comercial o corte o porque sus hermanos sí carrera, con ellos toda la lana que sea necesaria, porque ellos van a mantener. Esa era la idea. Pero no, ya no es así. No, no, ya desde ahí la semilla germinó mal, porque nos consideramos menos, porque no tenemos la capacidad de ir a la universidad, porque para qué si te vas a casar. Entonces es muy importante la educación que demos desde la casa. Es muy importante que nosotros a nuestras hijas, porque nosotros todos los de aquí somos ya a la tercera edad y ya nos toca ver a los nietos, adultos mayores, perdón. Tercera, ya casi cuarta, pero bueno. Pero nos toca educar a nuestros nietos, decirle a nuestros nietos, las cosas ya cambiaron. Tienes que, a las muchachas, no pienses en el sexo, en las drogas, en ir a bailar, en ir a la disco. Piensa en hacerte un futuro para que puedas viajar, vivir y andar por donde tú quieras. Y si el tipo con el que te emparejas no llena tus expectativas, le dices adiós, porque tú tienes tu carrera, tu trabajo, tu dinero. Tienes tu personalidad propia. Tú puedes salir sola adelante. No, como la mujer esta que la soñaron, no dejó al marido porque tenía una niña y de aquí iban a vivir. Por favor. Todas llegamos a salir adelante cociendo, cocinando, haciendo casas. Las mujeres podemos hacer lo que queramos. Incluso he estado viendo ahora, en los nuevos metrobuses, hay mujeres manejando. La mujer puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Un amigo dice, sí, todo menos subir al garrafón de agua. Bueno, la fuerza no es la misma, pero muchas sí lo hacen. Entonces, es muy importante que entendamos que el feminismo no es en sí el problema. No es aparte del hombre. Es una parte esencial de nuestra vida. Es comprender que valemos lo mismo. Un hombre que una mujer vale exactamente lo mismo. Exactamente. Es más, Andrés Manuel la otra vez dijo, las mujeres hasta más, porque son honradas y dan a luz, son las madres. Pero vamos a ponernos en una igualdad, porque el hombre lucha también mucho por sacar adelante a sus hijos, a el futuro mismo del país. Entonces, somos un todo, no somos una parte una y otra parte otra. Pero aún así les digo, si ustedes quieren marchar, adelante compañeras, no hay problema. No va a haber aquí asamblea, pueden ir a la marcha. Quieren el día nueve no salir de sus casas, no salgan, no compren, no compren, no hagan. El nueve nadie se mueve, nadie se mueve. Yo como soy jubilado igual no me muevo, entonces no hay problema. Pero cada quien tiene su forma de pensar y es muy respetable. Yo decidí no pelearme con nadie en redes. Lo único que me molesta es el destrozo. El que aproveche para destrozar cualquier marcha y cualquier causa. El destrozo no justifica nada. Nada. Al revés, voltea. Les recuerdo cuando se pusieron como locas en el, ahí en el, en el metrobús insurgentes, que traté de pararlas y se fueron contra mí, que era mujer y que iba con ellas y que iba con mi playera morada. Y me dije, las, las tipas estas marimachones, porque eran horribles, eran terribles, llevaban bats y todo, iban cubiertas de la cara. Me dijeron hasta de lo que me iba a morir, prostituta, este, no sé qué tanto me dijeron y me dieron mi buen trancazo en las piernas. Y eran mujeres. Yo nada más les dije, compañeras, hay niños, las están asustando porque estaban quebrando los que son de fibra de vidrio. Los estaban quebrando y les dije, compañeras, tranquilas, hay niños adentro del metrobús, están llorando espantados, no hagan eso. No, vete mucho a quien sabe a dónde y que hablaban unas palabras terribles. Entonces, fue mi última vez que acudí a una marcha de esas. Y porque yo dije, así no, así no. Acá, en el zócalo destrozaron un camión, una camioneta que llevaba un grupo de feministas. Se los hicieron pedazos, pero no sabían que eran bellas. Y cuando fueron a decirlas, se fueron todas corriendo. Entonces, así no. Pero les digo, no entra en polémica. Cada quien piensa y hace lo que quiere. Pero la verdad, la derecha está ocupando esto para tirarle con todas de los manuales. Ahora Javier Lozano resulta que dice que él está de acuerdo y que él va a acompañar la marcha. Y yo acabo de leer que no van a dejar que ningún hombre lo haga. Denise Dresser dice que ya va a ir a mero adelante. Entonces, si quieren ir atrás de ellas, adelante, compañeros. Están como buitres, como carroñeros agarrándose de un movimiento que no tiene nada que ver con el PAN, ni con el PRI, ni con nada, ni con Morena. Es un movimiento feminista. No es de partidos, pero ellos se están agarrando de ahí. No hay que permitirlo. Y seguimos adelante. Resulta que esta semana el tribunal de lunes había dicho que ya avalaba a Ramírez Cuellar como presidente de Morena. Y se va la señora Jacob corriendo al tribunal y dan para atrás al acuerdo que habían llegado de que sí fuera el presidente de Morena. Y dijeron que iban a volver a revisar que porque ella llevó pruebas de que Berta Luján había dado de baja de consejero a Andrés Manuel y había a Chaymon e inventó una serie de cosas porque los contaba como consejeros. Jacob los cuenta como consejeros porque son consejeros. Entonces que al contar a todos los que están dentro del gobierno no le daban los mil ciento treinta que fuimos. No le daban el total de consejeros en la mitad que tenían que haber estado. Entonces con un teje maneje la señora sigue aferrada. Ahorita está en Toluca. Ha estado por el Estado de México. Y dicen que al mil estilo del PRI lleva el montón de acarreados. trae un pletio con Tatiana Gutiérrez porque resulta que ella tiene a una PRI como candidata de Morena en Nuevo León. Y Tatiana quiere ser candidata. Pero Jacob dice que ya se comprometió con la otra señora. Y así como eso tiene a varios PRI ya. Porque el PRI va para abajo. Está mal, mal, mal económicamente. Y de gente. Se le acaba de hacer la revisión. De padrón. Y también se le fueron millones de gente. Millones de gente. Tenía un montón y ya tiene menos de la mitad. Igual así el PAN, como les digo, por quince mil se salva de no dejar de ser partido. Movimiento Ciudadano no lo logró. No tiene la cantidad que necesita para hacer partido y va a revisión. Nosotros, la señora J. Cole nos hizo una jugarreta muy fea. Resulta que teníamos como millón y medio de registrados y la señora nada más presentó doscientos setenta mil. Pero con esos doscientos setenta mil sí la logramos porque tienen que ser doscientos cuarenta mil máximo. Pero aún así, ¿dónde está todo el otro padrón? No lo quiso presentar la señora J. Cole. Y entonces, ese es uno de los problemas que tenemos con Morena. Morena estaba paralizado. Ya inició el Fisgón y Ducel. Tuvieron ayer un congreso para la formación de cuadros para empezar a trabajar. Ellos siguen trabajando porque a ellos ya los avaló el INE. Ellos ya están avalados por el INE. A Gutiérrez, aunque ya está trabajando a Gutiérrez Cuellar, él todavía no lo avala, pero ya está trabajando. Ramírez Cuellar, perdón. Ya lo están avalando. No lo han avalado, pero ya está trabajando. Berta Luján está atrás. No se está moviendo porque incluso dice que ella prefiere que se vaya J. Cole y no quedara ella, pero que adelante Morena siga. ¿Dónde está Morena ahora para esto de las mujeres? Para defender a Andrés Manuel de todo el ataque. ¿Dónde está Morena Mujeres? ¿Alguien ha visto algo? ¿Hemos hecho algo? ¿Ha habido alguna algo que diga vamos a hacer esto Morena Mujeres el Día de la Mujer? Sí. Va a haber un desayuno donde van a invitar a cierta clase, a las que estén con J. Cole, va a haber un gran desayuno, les van a regalar otra de su agendita y todo, pero nada más a las que estén aliadas con él. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Morena es mucho más. Morena somos todos. Y mientras esta señora no lo entienda, que nosotros, aquí desde hace 14 años, iniciamos el trabajo donde ella está haciendo tanto daño, que somos nosotros los iniciadores, los fundadores, así como nosotros, los del buzón, los del ángel, todos los que, círculos de estudios que hubo, somos los que iniciamos todo el movimiento y nos fuimos a todos lados de la república, ahí andaba este, andaba todos los compañeros que ustedes conocen, que estuvieron con nosotros, se repartieron en distintas partes de la república a trabajar, a hacer base, a convencer. Fueron años, años de trabajo. Para que alguien venga y diga es mi partido, ¿no? Pues no, ¿no? No es así. Por eso vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir trabajando. Porque incluso, ya me han dicho que para qué continuábamos si ya habíamos ganado. Continuamos porque sabemos que esto no termina. Como lo de los expresidentes. Mucha gente me preguntaba, ¿y dónde puedo firmar? Y los invito yo aquí al hemiciclo los domingos, que vengan a firmar para que sean juzgados los presidentes. Y hay gente que me dice, compañera, ya estoy aquí. Como me preguntan por internet, pues no sé ni quiénes sean, por Facebook o por Twitter. Y le digo, bienvenido compañero, tu firma. Así, así es como nos hemos dado a conocer en todos lados. En todos lados, invitando a la gente. Cada domingo invitando a la gente a seguir con la lucha. Y esto no acaba hasta que se acaba. Hay gente que viene y nos dice, oigan, es que a mí no me ha llegado la pensión. Y les digo, espere compañero, nosotros somos morena. El gobierno es otra cosa. Andrés Manuel no quiso, quiso separar. Aquí morena nos le ayudamos, le damos la información con mucho gusto. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno. Nosotros morena es otra cosa. Morena es el movimiento que tiene que sacudir a la gente y quitarle el, a mí no me tocó, a mí no me pasa, a mí no me sucede. Es el movimiento que hace que la gente abra los ojos y diga, ya basta. Esto no puede seguir así. Ese es morena, ese movimiento. El movimiento que acompaña a los compañeros, que está ahí para cuando es necesario fortalecerlos y seguirlos. Les recuerdo que sigo vendiendo los boletos de la rifa, 20 pesos el pedacito de la lotería, 20 pesos. Acuérdense, si salen en esa lista premiados, son 800 mil pesos por los 20 pesos. Menos impuestos, nada más es para la gente del grupo. Vendemos 25 boletos y de esos 25 boletos, si llega a salir premiado, cada uno se lleva 800 mil pesos. Podemos participar en varios boletos, no nomás en uno, en varios. Yo, por ejemplo, ya llevo tres, ya llevo 60. Ahorita un compañero me compró cinco para que lo acomode en distintos cachitos. Así se puede, porque si tengo, si estoy en cinco cachitos, tengo cinco oportunidades de salir con alguno premiado. Y es muy buena lana. Entonces, sigamos apoyando a Andrés Manuel, metiéndole el dinero a los cachitos. Y es un honor, compañeros. Ahora sí, que está con Andrés Manuel. Bye. Buenas tardes, compañeros. Hace rato, cuando llegaba yo aquí a la asamblea, escuché algunos comentarios de las personas que están aquí, que estaban firmando para la consigna de los expresidentes. Y decían algunos que, o pasaban por ahí, decían que, si no les van a hacer nada, ¿para qué firmamos? O esto, vaya. Las cosas, pues no se hacen de inmediato. Se deben de comenzar y deben de tener un final. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, exacto. Si no hubiéramos hecho nosotros esta lucha de años, Andrés Manuel no hubiera, no hubiera llegado. Empezamos, ¿no? Hace años. Pues ahorita también vamos a empezar con lo de las firmas, ¿sí? Quisieran, ¿verdad? Que, digo, muchos o muchas quisieran que de inmediato que ya los fusilaran, que los mataran, ¿verdad? Porque nos han hecho un gran daño. Pues no, es que las cosas no son así. Sí, sí. Se debe de trabajar, se debe armar un buen expediente en el cual no tengan salida estos señores y si no los matan, no los cuelgan, ¿verdad? Cuando menos quede el señalamiento de que estos fueron unos asesinos, unos delincuentes que estuvieron contra el pueblo de México y el pueblo de México somos todos. Entonces, ese es el comentario referente a las firmas, referente a los medios de comunicación, ¿verdad? Para todos aquellos que miramos la televisión y sobre todo los noticieros, ¿verdad? Pues nos dejamos llevar por la primera noticia que dan estos individuos, o sea, los medios chayoteros, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, que hace una magnificación de la noticia, ¿sí? Sácalo de los enfermos de cáncer, es decir, los niños, y que los medicamentos, y que no llegan, ¿sí? Y todos los días, entonces, nosotros nos vamos con la primera noticia, no nos informamos por otros medios, están, ahora sí, como dice Andrés, las benditas redes sociales, hay hay personas que suben sus videos, ¿verdad? Sus noticias, los youtuberos, vaya, sí, tenemos el caso de, o los nombres de Vicente Serrano, ¿verdad? Vicente Serrano, el campechaneando, tenemos al chapucero, y otros más. Aquellos que nos informan, o cuando menos le dan la vuelta a lo que expresan los medios tradicionales, como es, repito, como es Televisión Imagen, etcétera, Foro TV. Vaya, no nos dejemos llevar por la primera noticia, mejor vamos a informarnos, e ir, e ir más allá de esa noticia, porque después ellos, y así podemos todos dejarlos también en evidencia. Bien. El 9 de marzo, para aclarar un poquito esto, que tenía yo alguna duda, el 9 de marzo se va a llevar a cabo un paro nacional, es decir, de las mujeres, ¿verdad? En especial, que nadie quiere que salga de su casa, que no vayan a trabajar, que las dependencias, las empresas inclusive, les van a perdonar, ¿verdad? Es decir, no les van a descontar el día que dejen de trabajar, sino que para que se queden en su casa. Digo, está perfecto, digo, es una manera de manifestar y de, pues, decir qué es lo que les pasa a las mujeres. A las mujeres las respetamos, porque venimos de una mujer, en el caso de los hombres. Sí, las respetamos. Pero, este, de ahí se han colgado, ¿verdad? Algunas personas, sobre todo la derecha, ¿verdad? Para estar molestadas. Por ahí anda esta Margarita, ¿cómo es la esposa? Margarita Zavala y todos esos derechistas que andan ahí. Mariana Gómez del Campo. En fin, pues, nosotros también nos solidarizamos con este paro nacional, digo, en el caso de apoyar a las mujeres. Pero nosotros sí nos vamos a tener que ir a trabajar y vamos a trabajar doble ese día, en apoyo a las mujeres. ¿Sí? Bien. También, este, Ciro Gómez Leiva y los medios tradicionales se valen, por ejemplo, de las fundaciones. Por ejemplo, tenemos la fundación que se llama el FUCAM, ¿verdad? Para combatir el cáncer de mama. En el caso de la mujer. Sí. Ahí sacaron ahí unas tomas, ¿verdad? Enfermas, las cuales requerían que, este, pues, le siguieran dando presupuesto al FUCAM, a esa organización. Se los quitaron porque ya las inscribieron, ¿a dónde? En el Insabi, ¿verdad? En el Insabi. Bueno. Bueno. Pues, eso es todo. Estamos con Obrador, señores. ¡Arriba nuestro presidente! Compañeras, compañeros, para informarles que el 9 de marzo vamos a apoyar con todo a las mujeres genuinas que decidan salir a manifestarse con respecto a la violencia y a los feminicidios. Eso por un lado. Pero por el otro lado, como ya se está politizando, porque los medios de comunicación, traidores, están llamando a las derechas, ruines, a meterse y a involucrarse en un movimiento que no les corresponde. Las derechas están destruidas y ya no hayan cómo infiltrarse en todos los movimientos que hay ahí para poder crecer algo que no van a poder porque en las próximas elecciones, si ustedes comienzan a ver las encuestas, Morena ya va fuerte y a la cabeza a pesar de todos estos arteros ataques de los medios traidores de comunicación. A ver, el 9 de marzo va a haber un movimiento regularmente fuerte porque las mujeres están organizando para protestar en contra de los feminicidios. Sí, pero no va a traer grandes resultados. Y les voy a decir por qué. Nosotros en las redes sociales yo traigo todo un efecto y un proyecto donde les digo que salir a manifestarse es bueno pero no es suficiente, es muy débil. Y es más débil cuando se meten mujeres violentas a romper nuestros monumentos históricos. No se define bien el movimiento porque estas mujeres violentas hacen que se desvíe el asunto toral de la violencia a la mujer. Y en los medios de comunicación lo desvían más porque son medios de comunicación traidores. Y entonces todo se hace un río revuelto. A ver, no va a dar los grandes resultados porque no es manifestándose como se va a terminar la violencia en un México enrarecido en parte machista por todo esto que dejaron los partidos políticos de derecha en 80 años de casi exterminio. Porque ustedes se dieron cuenta en Ciudad Juárez a cuántas mujeres mataron, gobernaba el PRI y nunca hubo detenidos y los que hubo parece que eran chivos expiatorios. Ojo, en Ciudad Juárez. Luego se trasladó esa violencia hacia las mujeres a Jalisco. Mataban 180 mujeres al año o más. Se maquillaban las cifras y no había detenidos, había impunidad. Estaba manejado por el PRI Jalisco. Ahora se trasladó esta violencia tremenda en contra de las mujeres en el Estado de México. Y otra vez volvemos a la misma. Gobierna el PRI, pero el PAN se queda calladito. Pues el PAN no sale a manifestarse en contra de esa violencia a la mujer. Excepto ahora que ya se creen los paladines de la democracia. Y ahora sí ya dicen, uh, sí, las mujeres. Sí, pero es que ellos son el patriarcado machista. El PRIAN desaparecía mujeres en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Colima y ahora en el Estado de México. Había impunidad. Es más, la sigue habiendo en esos estados gobernados por esa mafia. Pero se quieren montar sobre algo que no les corresponde. Y ahí es donde decimos que no va a tener una fuerza como la debe de tener y tampoco la va a detener porque se necesita todo un proyecto en donde, como dice Marta, muy bien dicho, ¿dónde está Morena y dónde están los liderazgos de Morena para salir a formar ONGs sin afán de lucro, ¿no? Eso sí, que tengan mucho cuidado para ir a las secundarias ONGs que traigan psicólogas, sociólogas, antropólogas, gente profesional, bueno, hasta los poetas podemos intervenir porque con arte los niños entienden perfectamente el mensaje. Y el mensaje tiene que ser por lo menos un lustro. Son cinco años para educar a estas nuevas generaciones para que en lo futuro no violenten a las mujeres. Con un día de manifestarse ni les va a servir para mucho y se va a ver ensuciado por las derechas ruines y se va a ver ensuciado por los medios de comunicación traidores que todos estos componentes hacen que otra vez el río revuelto. Entonces se necesita un proyecto de hondo calado para salir a las secundarias, para salir a las preparatorias, es más, yo diría para inundar a la UNAM de todo el país porque está llena de porros, machistas, pagados, siempre se ha sabido que son pagados por el rector, nada más que el rector hace como que está durmiendo por allá y como que no se da cuenta, 23, 24 años de que el auditorio Che Guevara lo tienen tomado, esos porros y esas mujeres violentas que salen aquí a las calles a destruir nuestros monumentos. Ahí está gran parte del problema, las feminazis en la UNAM acusan a un maestro de acoso sexual porque movió un lápiz de un lado a otro. Ese fue acoso para ellas, cuelgan su foto en el buro de la facultad, destruyen su vida académica, nada más porque movió un lápiz de un lado para otro. Y ellas se sintieron acosadas. Es inhumano lo que hacen las feminazis dentro de la UNAM en contra de profesores y alumnos que llevan muy buenas calificaciones. ¿Saben de dónde? ¿Saben qué proyectos son las feminazis? Del PRI dentro de la UNAM son porros convertidos en mujeres. Y cuando salen a las calles, salen a violentar por parte del PRI. ¿Quién mandó a reventar este monumento tan hermoso que tenemos aquí enfrente? Las derechas. Ya no hayan, como dice Marta, como dice Toño, cómo venir a manifestar su enojo porque no van a poder con nosotros, porque somos una maquinaria muy pesada de la democracia. Pero regreso al tema de las mujeres, porque es importante que sepan que no se va a resolver con un día de no mujeres. Es una buena forma de manifestarse, sí, pero necesitamos salir a educar a los jóvenes de secundarias, de preparatorias y de las universidades, que también los hay, para que este problema de la violencia en contra de las mujeres se termine. Necesitamos estos dos años para seguir terminando con el narcotráfico, que se agarra parejo. Si una mujer se dedica a vender drogas y el día de mañana debe dinero de las drogas, la justicia, con el tiro de gracias. ¿Por qué? Porque ella decidió meterse a vender drogas. Y quedó mal. Y los sicarios no se detienen a decirle, no, pues debes lana, paga. No, no, llegan con un arma y las asesinan. Y ya para terminar el comentario, digo, si no nos metemos todos, si los liderazgos de Morena no salen a convocar, como convocó Pedro Miguel, que por cierto lo dejaron solo en el Zócalo, si no salimos a convocar de manera nacional, para ver qué podemos hacer en contra de las mujeres, de las mujeres que son violentadas, perdón, de los hombres que violentan a las mujeres, para ser más precisos, si no salimos con esos liderazgos, no vamos a sacar adelante esta problemática de la violencia en contra de las mujeres, compañeras, compañeros. Porque las derechas no van a mover un dedo, eso sí se los digo. Televisa no va a mover un dedo para que se termine la violencia en contra de las mujeres. Antes yo creo que mandan sicarios a golpear, para que tengan una noticia que vender al otro día. ¿No? Porque el periódico vende horrores cuando tienen una nota de ese tipo, ¿no? ¡Ay, mataron a Fátima! ¡Qué barbaridad! Salgan todos a manifestarse. ¿Y por qué le echan la culpa a Andrés Manuel? Si esto es producto de la pudrición de las derechas que dejaron 80 años. Herencia maldita, exactamente. Aguas, también por ahí, porque lo politizan, y los medios de comunicación traidores, no, pues es que la presidencia de la República no hace nada. Espérate, espérate tantito, es que no va por ahí. Es que le están echando leña a la lumbre desde el PAN, desde el PRI. El mismo PRD que está destruido, ya no tiene militantes, que ya perdió su registro antes de ir a las urnas, ¿eh? Ahí sí, aplausos, compañeros, porque ya destruimos al PRD. Traidor, cascarón. Aplausos, compañeros, de veras. Destruimos al PAN. Tiene 120 mil afiliados. Eso no es partido político. Aquí en la capital solo tienen una sola delegación y la desgobiernan. Y es Benito Juárez donde yo vivo. Y siempre estamos ahí sobre ellos. Y mí, tengo el orgullo de decir que el distrito donde yo vivo, la diputación es de Morena, compañeros. Eso es de aplaudirse, compañero, porque luchamos para sacar al PAN de Benito Juárez, compañeros. Traidor de traidores. Entonces, como están destruidos, ya ni necesitan presentarse a las urnas, porque ya, de facto, no tienen militancia. ¿Y saben dónde lo noté? La última vez que yo fui a cuidar Casilla, el PRI no tenía representante de Casilla, el PAN no tenía representante de Casilla. Y donde yo estaba, fíjate, hizo un bastión ahí en Benito Juárez. Y el PRD, ni sus luces. El chavo que estaba para diputado independiente, por ese distrito, sacaba 34 votos en cada Casilla. El PRD sacaba 4 o 5. El PRI sacaba promedio 28, 27, 26. El representante independiente los arrasó. No ganó porque ganamos con Morena. Pero fíjense, el independiente se movió, hizo buena campaña y arrasó al PRD, a Movimiento Ciudadano, al PRI. Siendo independiente, compañeros. Entonces, imagínense lo que vamos a hacer en Morena, en Hidalgo, en Coahuila, dentro de tres meses. Ya vayanle moviendo a las encuestas para estar difundiendo que Morena va a arrasar Hidalgo y Coahuila, compañeras, compañeros. Y por el bien de las mujeres, los liderazgos de Morena, compañeros. Aplausos para todos ustedes. Gracias.